Ahora si que estoy guapa no? Es que si no lo veo Necesito las gafas Es una mascara esa de gel Que te la pones y no se te hincha la cara Por la mañana Es que como no dormí mucho como 5 horas Y ya está Trabajo Conects ¡Hola! Tío, qué mierda de luz Son las 4 de los 10 Las 4 de las 10 de la tarde y miren qué luz hay Bueno, tuve que encender la luz Me da mucha rabia Tienes que encender la luz a las 4 de la tarde En serio Bueno, en fin Ah, acabo de llegar a casa Estuve de De babysitter De niñera cuidando a A un niño Y súper bien El niño es súper mono Es que me lo quiero comer Es como Pequeño Lalo siempre se motiva porque cuando pilla un poco de wifi Pues le empiezan a venir un montón de notificaciones Y es como, mira qué popular soy Tengo mucho grano ¿Por qué? Este vlog no ha sido nada movidito Porque llevo todo el día estudiando O sea, fui a hacer de trabajar De babysitter Y vine a casa tal Compré un par de cosas tal Y hice Pero Desde las, no sé Ponte las 4 He estado estudiando todo el rato Así que Y son las Nunca tengo reloj No sé qué me pasa 11 De la noche Joder Empollona, eh Por cierto Ya acabé la detox No puedo creer, lo conseguí Tres días, tío Tres días Fue duro Fue duro O sea, digo que ya acabé porque ya me voy a dormir Y ya no No cabe que me la vaya a saltar O sea, sí, ya Oficialmente ya me la acabé Y muy bien La verdad es que te da mucha energía O sea Coño que se me cae el móvil Te da mucha energía Y también te la quita O sea Depende del momento Estás como En plan O sea, yo tuve como dos momentos Que estuve como Y ya está Uno súper fuerte Que fue el que Cuando estaba grabando Que fue en plan Pero que fue un segundo De voy a perder el conocimiento Inocente No, voy a perder el conocimiento O sea, un poco exagerada Pero Como que me maree Pero los otros momentos Como que te da montón de energía La cosa es esa Que para digerir los alimentos Necesitamos un montón de energía Entonces cuando dejas de De comer Solamente bebiendo todo Esa energía que te abogas Pues la tienes en Energía de que La que tú notas ¿No? La que Tiene ganas de hacer cosas Eso está guay Aunque no puedo dormir casi He dormido súper poco Yo pensé que iba a ser como Al contrario, ¿no? Que los tres días Iba a estar como súper Pero No Estaba con un montón de energía Y durmiendo poquísimo Porque es que directamente No podía dormir O sea, de la energía que tenía Y súper bien No sé O sea, ahora No es en plan Que la termino Y ya está a comer Sino que ahora Tiene que ser como poco a poco En plan De mañana Solamente puedo comer Verdura Joder María, tío Se me calma bien Y eso No sé Estoy contenta Que la haya conseguido Este fue mi tercer intento De hacer la detox Y la tercera fue la vencida Gute Nacht Y Eh Nos vemos mañana Un besito Un besito Un besito